Saraida es mi clienta en la parte civil únicamente, yo le llevo el divorcio, está presentada la demanda de divorcio en la que también se pide como medida cautelar el alimento, que también fue otorgado. Fue notificado Bachani, hasta la fecha todavía no ha cumplido con lo ordenado por la señora juez, de pasarle cuota alimentaria a su hijo. La relación del papá con el niñito, que debe tener un año, tiene un año y dos meses, un mes, dos meses ya, es casi nula. En el año y dos meses que está con el niñito, según Saraive, lo debe haber visto 20 veces por un lapso de 20 minutos. No es un papá presente, no se ha ocupado de sus necesidades, ni morales, ni económicas, no tiene obra social. Desde que se separó de Saraive, cortó todo tipo de vínculo, más o menos, con esa familia. ¿Desde hace cuánto le reclaman alimentos a Bachani? Mira, la sentencia salió en junio de este año. El divorcio también entró en esa fecha. Antes de eso entraron las medidas cautelares de perimetrales contra la actual pareja, Sofía Piña, que no se puede acercar a Saraive ni a nadie de su grupo familiar. ¿Por qué se solicitaron esas medidas? Por cuestiones de violencia. Violencia de Sofía Piña en contra de Saraive. ¿Cuántos episodios hubo de violencia, si es que nos puede comentar? Las violencias son algo así como amenazas. Todas a través de vías de WhatsApp, de teléfono, hostigamientos, porque la chica pasaba por la casa de Saraive a diferentes horas. Me imagino que viendo si estaba ahí Edgar o no, no sé. Bueno, estas cuestiones de hostigamiento le daban mucho miedo a Saraive. Entonces, le pidió el fiscal primero, la perimetral, fue otorgada, y después se lo hizo por el Cujo de Familia, donde se hicieron un montón de pericias psicológicas, psiquiátricas, a ambas, y bueno, a lo que tengo entendido, Sofía Piña no asistió a ninguna de las entrevistas ordenadas por el propio técnico Fórez. Sí, Saraive, al punto que se extiende la medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia ella y hacia todo su grupo de familia. ¿Cómo recibió su clienta esta novedad de que la defensa de Bachani había solicitado que le otorguen la prisión domiciliaria a Bachani a los fines de que él pueda cuidar al hijo que tiene en conjunto con Saraive Garza Fusa? Bueno, cuando ella se entera por los medios periodísticos que Bachani había solicitado la prisión domiciliaria para cuidar a su niño, ella se angustia terriblemente. Me llama y yo le digo, no, debe ser para cuidar a su última hija. Y me manda el link donde dice para cuidar a su hijo con la patología. O sea, estaba desesperada porque no entendía cómo podía llevarse a cabo eso. ¿Por qué? Primero, la patología que tiene el niño es cierta. Es una patología que necesita tratamiento médico y es muy costoso. Tienen que realizárseles intervenciones quirúrgicas para poder solucionar esa displasia. Las veces que ella tuvo que viajar a Buenos Aires, a Garrahan, para verlo, hacerlo atender allá, se fue a esas horas. Disculpa, no te entendí. Nunca fue con el papá, con el señor Bachani. En una sola oportunidad que me cuenta ella, que ella se va en colectivo y él se va en vuelo privado con Sofía Piña a Buenos Aires. Y ahí, que se podrían haber encontrado, no lo hicieron. Ella estaba prácticamente angustiadísima porque decía, si le dan la prisión domiciliaria, ¿cómo va a ser para cuidar al niño cuando nunca le cambió un pañal? Nunca le dio el biberón, porque ya te hablan en esos términos raros que nosotros mismos. No puede con el niño. Y aparte, no vive con ella, no va a vivir con ella para cuidarlo. Va a vivir en la casa de Sofía Piña, con Sofía Piña, que Sofía Piña no se puede acercar a su hijo, o sea, no entendía cómo. Entonces, le digo, bueno, hagamos un escrito al juez federal, poniendo en conocimiento esta situación, que juega lo que quiera, pero que sepa la verdad de los hechos. Que vos tuviste que presentar, aparte del divorcio, la medida cautelar por alimentos, porque no te colabora en absolutamente nada, que no es un papá presente, que no es un papá que se ocupe, se preocupe y que esté al pendiente de tu hijo, que también es hijo de él. Entonces, ¿cómo pretende buscar y quererlo cuidar justo ahora? Mira, justo ahora se le ocurre ser papá. Entonces, se le puso en conocimiento, se puso en conocimiento muchos hechos, por ejemplo, del cumpleaños del niñito, ya Lucas Salvatore, que fue a Sara Ibe con la hermana del señor Bachani, para que lo reciba en la cárcel, para que el niñito soplara la vela con su papá, y él no los quiso recibir. Esas cosas se pusieron en conocimiento, se pusieron en conocimiento las medidas cautelares de alimentos, que ya están ordenadas por los jueces de familia, y que no cumplen, no les pasa ni un centavo. Entonces, todo eso se puso en conocimiento para que el juez tome realmente y diga, no es la preocupación de un padre cuidar del hijo, sino que es una excusa. Y ella lo dice ahí en el escrito, que se busca otra excusa para salir. A ella no, ella fue clara, no se opone a que Bachani sale, la de la cárcel, que cumpla domiciliaria, que esté en la China, como dice ella, o en el planeta Marte. No le hace mella. Lo que sí quiere es que no lo usen al niño, y principalmente por seguridad. Porque bueno, hay gente estando fuera, que puede llegar a pasar con los ahorristas, y con todas estas cuestiones, el niño corre mucho riesgo. Y de hecho, por ahí me estabas por preguntar eso, pero te lo aclaro. Cuando salen estas cuestiones en el diario, los ahorristas, bueno, la información sale un poco mezclada, porque pusieron lo que se había, mezclaron la demanda de divorcio con lo que se le escribió al juez federal. Cuestión que los ahorristas fueron a hacerles craches a la casa de Sara Ibe, y Sara Ibe, amablemente, los hace pasar, y les pregunta qué es lo que estaban reclamando, qué es lo que, o sea, cuál era la situación. Y los ahorristas le manifiestan que el doctor Lucas Retamoso les había indicado que ella va todos los días a buscar la recaudación del Medellón Las Calentitas, cuando eso no es cierto. Y que le había dicho que también tenía acceso a todas las cuentas de Eva Bachani, cuando eso tampoco es cierto. Por ende, no estaríamos solicitando cuota alimentaria, ni Sara Ibe si fuera en colectivo, a Buenos Aires a hacerlo ver a su hijo, ni siquiera obra social tiene, porque todo ese... Ella no fue, no trabajó en Ademar Capital. Si bien fue puesta como socia, después de la muerte del socio principal de Eva Bachani, ella nunca estuvo involucrada en este tipo de manejos, porque no los conoce, porque no se interesó nunca en eso. Esa es la verdad. Aparte, desde que nació el niñito, tiene tres días de niñito, que ellos se separaron. Y no tiene más contacto. ¿Tenía algún conocimiento, Sara Ibe, de cómo funcionaba la empresa? Muy poco. Muy poco tenía el conocimiento de cómo funcionaba, muy poco. Sí sabía cómo tradeaba, sí sabe tradear. No hace minería, pero cómo se manejaban ahí, sabía muy poco y sí pudo haberle dado algún consejo, ya al final, a su actual esposa, porque todavía no sale del divorcio, con respecto a aconsejarle, pero él no escuchaba. Él ya estaba absorto con tantos aplaudidores seriales, como dice él. No tomaba en cuenta los consejos que él le pudo dar. Por último, ¿tiene conocimiento, Sara Ibe, de algunas propiedades que puedan haber existido o existen actualmente y que pertenezcan a Navachani? Sí, 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 ella tiene conocimiento de propiedades, de vehículos, de manejos. Obviamente cuando estaba con él. Después de eso, después que ya no estaban con él, no conoce con fehaciente certeza, pero las propiedades que, desde cuando ella estaba con él y que tiene la certeza apodíctica de que así fue, tengo entendido que ella ya lo denunció como testigo arrepentido y manifestó todo eso ante el juez federal. ¿Qué fue lo que manifestó? No lo sé, porque no soy su abogada en parte penal. No conversé con ella bien sobre eso, porque la verdad que es muy acotado el tiempo que tenemos con el tema del trabajo y le llevo únicamente a la causa civil. No hago derecho penal, así que no es algo que lo maneje. Ella tiene su abogado en derecho penal que le lleva a esa causa. Y ahí manifestó las propiedades que están a nombre de terceros, testaferros. Me imagino que habrá dado nombre, la verdad no sé.